¿Qué es la justicia? Buscad la justicia, nos ha dicho la palabra de Dios a través del profeta Isaías en esta primera lectura. Buscad la justicia. Y nosotros muchas veces tenemos la idea de justicia muy limitada. Decimos, dar a cada uno lo suyo, ¿no? Te voy a dar lo tuyo, te voy a dar lo tuyo, ¿no? Como tú has hecho esto, vas a tener justicia, ¿no? Te vas a enterar, ¿no? Y sin embargo, es mucho más amplio este concepto. Es dar al hermano lo que hay que darle, darle a Dios lo que hay que dar a Dios. Y por eso, la virtud de la justicia, que es una virtud, está perfeccionada por el don de piedad. Y hay que pedirle al Señor el don de piedad. El don de piedad lleva a entender lo que le tengo que dar al hermano en la justicia más verdadera. En la justicia colocada en la misericordia de Dios, en el corazón de Dios, en que Él nos ha justificado con su sangre, en que yo he sido el que ha hecho la principal injusticia llevando a Jesús a la cruz, y que si Él me ha perdonado, ¿cómo tengo que tratar yo al hermano? El don de piedad hace que la justicia me haga tratar al otro como se merece, pero al otro lo veo ya como hermano, hijo del mismo padre, hijo de la misma madre, María, hermano en Cristo. Y la virtud de la justicia, la parte más alta, es darle a Dios lo que debo a Dios. Y el don de piedad me hace entenderme como hijo, no solo como siervo, como amigo. ¿Y qué le tengo que dar a mi amigo Dios? ¿Qué tengo que darle? ¿Qué es lo suyo? Pues la entrega total de mi vida. Entonces, cambia mucho, ¿no? Cuando nos metemos a veces en, es que es injusto y hay que hacer justicia. Y dices, sí, pero es que la justicia que Dios quiere es que acojas al huérfano, a la viuda, ¿no? ¿Y qué culpa tengo yo? Pues es su tema, ¿no? Y que, no, 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 tienes que entenderlo como hermano. Si no, ¿cómo vas a acogerle? ¿Cómo vas a perdonar las injurias? ¿Cómo vas a...? Pues porque por el don de piedad la justicia se lleva a plenitud. No es que cometas injusticia. Cuando, yo me acuerdo, dos años estuve de pastoral de voluntariado en la cárcel de Ocaña. Bueno, que paguen en justicia. Mira, la justicia es que un preso vuelva a salir a la calle y se ha tenido como hermano y se ha rehabilitado de verdad. No es solo que pague porque ha hecho mal, ¿no? El tema es que se convierta, que se transforme y pase a la vida de hijo y de hermano, como el hijo pequeño de la parábola vuelve a la casa del padre con todo el derecho de hijo. Eso es la justicia, ¿no? Entonces, cuando hoy el Señor en el Evangelio nos habla de cuidado, que en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Uno dice, cuidado, a ver si vamos a ir creciendo en virtud y acabamos siendo los fariseos que reprende Jesús, ¿no? Entonces nos da como unas pautas para no ser esos fariseos. Y la primera que nos dice es, abrazad la verdad, venga de donde venga. Si un enemigo tuyo te dice una verdad, acógela. No digas, como viene de él, pues no la acepto. No. Por eso dice él, haced lo que ellos dicen, no hagáis lo que ellos hacen. Se están portando mal, están cargando pesos que ellos no llevan sobre la gente, están... Pero si lo que dicen es verdad, acógelo. Por tanto, primero, abraza la verdad. Para ser santo, para ser justo, según este concepto que digo del don de piedad, abraza la verdad, venga de donde venga. Pues mira, tiene razón, en esto tiene razón, abraza esa verdad. Segundo, no vivas para lo que digan los hombres. ¿Qué más da lo que piensen los hombres? Vive para Dios, para lo que Dios quiere, para lo que Dios pide de ti. Eso sí es importante. ¿Está contento mi Dios? ¿Está contenta la Virgen María? ¿Está contento Jesucristo? Pues ya está, me han entendido mal, me lo han interpretado mal. Me da igual, me da igual, mi Señor lo ha visto así, pues adelante. Luego, muy importante, que toda la gloria sea para Dios. No llaméis maestro vuestro a nadie, no llaméis padre a nadie. Si te llaman maestro, rebájate, humíllate. Y uno solo puede ser maestro en la medida en que transmite la verdad que es Cristo, el único maestro. Y uno puede ser padre, y padre de familia, y sois padres de familia, en la medida en que refleja la paternidad de Dios. Tú le puedes llamar papá, padre, a tu padre de la tierra, en la medida en que refleja la paternidad de Dios. Y entonces sí, pero lo importante no es, oye, que soy tu padre y aquí se hace lo que yo digo. No, tú me obedezas a mí porque yo obedezco al padre. Tú escuchas esta palabra, porque no viene de mí, viene de Jesucristo, el maestro. Entonces siempre es una referencia a Dios. Vamos a pedir esa justicia. De San José se dice, era el hombre justo. Eso es la santidad que le da al hermano lo que hay que darle, misericordia. Que le da al padre lo que hay que darle, el amor de hijo. Mucho más que lo que nos parece a nosotros en la justicia humana. Vamos a pedir el don del Espíritu Santo, el don de piedad, que perfeccione nuestra justicia y que nos haga vivir en verdad, venga de donde venga la verdad, para gloria de Dios, humildes, pequeños, servidores de este buen Dios y perfectos amigos suyos.